Vamos a comentar cómo ha sido el mejor partido del Real Madrid en bastante tiempo. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un vídeo con esa crónica de esa victoria del Real Madrid por 5-0 contra el Leganés, con goles de Rodrigo, de Kroos, de Ramos, de Karim Benzema y de Luka Jovic. Un partido completo, 90 minutazos de buen fútbol que ha cuajado el Real Madrid y lo vamos a analizar ya. Viene el vídeo, como siempre os digo, un poco más tarde porque llego directo del Bernabéu de cubrir el partido para Binsports Estados Unidos. Y bueno, comentemos un poco el tema de la alineación. Tampoco hay mucho que comentar. Yo os decía durante la semana que creía que Rodrigo Goez iba a ser el titular y finalmente pues lo ha sido. Luego hablaremos más de este futbolista brasileño que está empezando a ser realmente especial. En defensa yo sí que me esperaba alguna permuta más por parte de Zidane, pero bueno, ha apostado por sus cuatro futbolistas de cabecera. Y la verdad es que hoy el Real Madrid desde el primer minuto ha demostrado que quería ganar este partido, que querían pasárselo bien y que querían convencer tanto a ellos mismos como a su afición. La verdad es que desde el principio se han visto dos cosas muy buenas en las que creo que voy a ampliar durante la semana, pero que ya voy a comentar en este vídeo. Me ha alucinado y me ha encantado bastante la movilidad, el dinamismo, la permuta de posiciones, la impredecibilidad de los tres futbolistas de delante, de Rodrigo, de Karim Benzema y de Eden Hazard. Lo he hablado precisamente en mi conversación con Zidane después del partido y estaba él comentando lo mismo básicamente, que esa movilidad, esa capacidad de aparecer en diferentes sitios les hace una delantera con bastantes alternativas. Para muestra, un botón. El primer gol de Rodrigo Góez, pues coyunturalmente Karim Benzema, un balón que viene centrado desde la banda izquierda. Benzema abandona la posición del 9, se va al segundo palo y el que ocupa esa posición del 9 es Rodrigo Góez, entendiendo perfectamente que se ha ido el 9 teórico y que ahí puede aparecer para hacer daño. Apareció para hacer daño, gran asistencia de Benzema y a guardar Rodrigo Góez. Esa ha sido la tónica de todo el partido. Repito que mañana el vídeo de tres conclusiones sobre el partido va a girar mucho en torno a eso, pero los hemos visto con cosas deliberadas desde la pizarra de Zidane que le decía, venga, cambio de banda. Si ponía, por ejemplo, a Hazard por la derecha un ratito y luego a Rodrigo Góez por la izquierda, aunque han empezado al revés. Rodrigo derecha, Hazard izquierda. Eso lo mandaba desde el banquillo Zidane. Pero eso también me gusta, que lo haga el entrenador, pero yo he visto cosas que nacen del gran, 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 gran conocimiento del juego que tienen estos futbolistas a la hora de moverse, de ocupar diferentes espacios, de caer a zonas en las que no se les espera. De verdad, que creo que ha sido lo mejor del Real Madrid y algo en lo que seguir trabajando. Y luego me ha gustado mucho también la recuperación sin balón. Creo que Federico Valverde es de estos futbolistas que estando en el campo, si te fijas en el 5-10 minutos, tampoco vas a estar todo el día mirándole a él, ves todo lo que hace, ves el campo que abarca, ves lo bien que está en cuanto a la recuperación, a la presión alta. Me ha gustado mucho, pero bueno, no quería personalizar nada hoy en él. Ha sido otro buen partido de Federico, pero sí en el trabajo colectivo en la recuperación de balón. He visto un equipo fresco, he visto un equipo que ha ocupado muy bien los espacios y también, para muestra otro botón, Toni Kroos dio ya tres golitos esta temporada en 11 partidos. Está él muy bien, pero tener a estos compañeros también le permite llegar más a posiciones de remate donde tiene un gran golpeo, más allá de que hoy haya sido una, pues no de empujar, pero sí prácticamente de delantero. Esas dos cosas me han gustado y lo tercero que me ha gustado es que en la segunda parte ha bajado el ritmo, como es evidente, pero no se ha mamoneado. El Real Madrid ha seguido generando ocasiones, ha marcado otro par de goles, ha tenido un palo, un gol anulado a Jovic y atrás no ha sufrido. Ha habido algún centrito lateral del Leganés, bien resuelto por Courtois, que hoy ha estado sin trabajo, prácticamente una buena parada a un tiro de fuera del área, pero repito, la segunda parte se ha bajado pulsaciones, algo perfectamente normal, pero no se ha mamoneado. Y bueno, vamos ya con las actuaciones individuales, porque lo de Karim Benzema, si no ha sido un recital, se le parece mucho. O sea, qué inicio de Benzema. Ha dado dos asistencias en ocho minutos y por pura curiosidad he ido a las estadísticas, he ido a la página que utilizo, a ver cuántos toques de balón había dado Benzema, porque tenía la sensación de que no eran muchos. Bueno, eran muchos para lo poco que llevábamos, pero eran muy pocos para dar dos asistencias. Ocho balones, dos, los ha convertido en pases de gol. Espectacular, de verdad que espectacular. Ha marcado de penalti, ha podido marcar en otras situaciones, pero bueno, ha dado un palo. Oye, pues no ha tenido ahí esa pizquita de suerte, pero bueno, es el mejor futbolista del Real Madrid desde que empezó la temporada pasada. O sea, sumando todo, es el mejor. Lleva siete goles y tres asistencias en esta temporada, que son unos números absolutamente bárbaros. Y yo creo que esta sociedad que se está montando con Rodrigo y Hazard va a potenciar a este futbolista, que ya os lo he dicho muchas veces, para mí es el líder del Real Madrid. Y vamos ahora con Rodrigo Góez, quien, bueno, está empezando a hacerse dueño de la banda derecha y es perfectamente normal. Tiene ese don por ahora de la providencia de, oye, casi tocar un balón y aguardar. Ha marcado el primer gol, ha hecho muchas buenas jugadas. Por ejemplo, una ha llegado a esta línea de fondo, se la ha dado atrás a Valverde y Valverde la ha rematado por alto. Ha tenido dos pases clave. Pero más allá de todo eso, yo lo que os digo de este futbolista es que se le ve todo natural. O sea, no hay absolutamente nada en el juego de Rodrigo que sea de cara a la galería, digamos. O sea, cuando tiene que regatear, le salga o no. Cuando tiene que regatear, regatea. Cuando tiene que retrasar, la retrasa. Cuando tiene que llegar a posiciones de remate, lo hace. Insisto, sea exitoso o no, que está siendo bastante. Pero él entiende a la perfección y me alucina. Se lo he preguntado a Zidane, ¿a ti no te sorprende tal? Y bueno, se reía un poco y me decía que para entender el fútbol no hay edad, que es una teoría muy suya. Está teniendo sello Zidane, este futbolista, que lo está poniendo. Y de verdad que me parece tremendo, como me ha parecido tremenda, aunque no haya marcado la actuación de Eden Hazard. Yo creo que hoy por primera vez hemos visto a ese futbolista dominante, capaz de hacer muchas cosas en el terreno de juego. Ojo porque se han marcado 7 regates en 9 intentos y además ha forzado 7 faltas. Imaginaros la de ventajas que se pueden sacar combinando. 7 regates más 7 faltas son 14 situaciones favorables al Real Madrid. Eso ha hecho Eden Hazard, ha forzado un penalti. En una jugada me ha pillado muy cerca. Yo creo que se le había adelantado un poco de más, pero luego tiene esa habilidad para recuperar y ya se lo come el portero. Ha podido marcar algún gol, quizás ha podido dar una asistencia. Falta por pulirse, pero yo hoy le he visto. Ha completado el partido, por cierto. Hoy le he visto ya un ritmazo. O sea, hoy al que se le ponía por delante se iba de él. Tiene un manejo de balón absolutamente espectacular. Espectacular. O sea, desde estos jugadores que te impresiona cómo maneja el balón. Le he visto rápido. Ha participado en la jugada del primer gol. De verdad, me ha gustado mucho. Creo que ha sido el mejor partido de Eden Hazard. O sea, y creo que ya en este partido no hay que buscarle cosas de, bueno, para llevar dos meses lo ha hecho bien. Bueno, para salir de una lesión lo ha hecho bien. No. Hoy lo ha hecho muy bien. Ha hecho un grandísimo partido. Tiene que dar más. Pero, hombre, un tío que hace siete regates, un tío que interviene en un gol, que fuerza un penalti, que fuerza siete faltas, pues la verdad es que creo que nota bastante, bastante alta para Eden Hazard. Y ya os digo que mañana vamos a profundizar mucho en esta nueva delantera. Puede haber encontrado ahí algo Zinedine Zidane. Puede haberlo trabajado muy bien. Seguro que lo ha trabajado muy bien, de hecho. Y bueno, mañana será el momento de ese análisis, pero ahora quiero preguntaros a vosotros qué os ha parecido este partido, con qué actuaciones os quedáis. Si me dais alguna idea que os gustaría que trate mañana en el vídeo de tres conclusiones, os estoy hablando del vídeo de mañana, pero ya sabéis, los fieles del canal, que en una horita y cuarto tienes el spin-off con las declaraciones de todos los protagonistas. Así que muy atento también a ese vídeo, Jacob. Suscríbete al canal si es que no lo estás y nos vemos en el siguiente vídeo.